En Colombia, para las motocicletas es obligatorio, según el Código Nacional de Tránsito, transitar con las luces encendidas, que debemos hacerlo todos los motociclistas. Eso hace que seamos más visibles ante otros actores viales. En muchas de las motos de nueva generación y en todas las de alta gama, encontramos luces LED, diodo emisor de luz, que consumen menos energía y ofrecen una iluminación más intensa, mejorando notablemente nuestra presencia en el tráfico y a la vez iluminando el camino para que nuestra ruta sea más segura.